porque ese problemita que le salió de nuevo ahora de Odebrecht el Odebrecht mayor ahora porque eso era de triple A lo primero que salió fue el primer expediente que salió fue triple A ahora sale un expediente grandes ligas ahora señores y los intentos los intentos de modificación de la constitución se están alejando porque esto que sale ahora en Odebrecht este expediente fortalecido con pruebas y señales con nombres porque antes no salían nombres ahora si hay nombres y sinónimos y los sinónimos que salen ahí ya se están aclarando ya se están aclarando el cabezón que camisón de que casa uno casa dos y que es eso todo el mundo sabe ya toda la vaina ya no yo no sé que es eso Mola oye y un economista un economista de este país que cogió unos millones tres millones tres millones cogió cuántos millones tres millones de dólares no sería prestado no oye para asesoría y yo quiero hacer un llamado a mi amigo gran empresario de la comunicación de este país de los pilares de este país a don Pepín Corripio don Pepín Corripio me da vergüenza que usted se haya prestado o dejado de acorralarlo dejar 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 que usted lo acorralen esta encerrona que lo pusieron usted como presidente de la comisión para investigar los gastos de dinero de la obra punta catalina usted fue el presidente de la comisión para darle aprobación el visto el visto bueno a estas inversiones que se hicieron de tantos millones de dólares y usted dijo que todo usted y los compañeros de la comisión sí usted dijeron que sí que ahí no había gasto de por debajo de la mesa que todo el dinero que se gastó ahí fue en buena ley entonces ahora ahora me da pena y vergüenza que usted haya pertenecido a esa comisión a esa comisión le haya presidido don Pepín Corripio un hombre de tanto de tanto ajuste de tanto de tanto respeto empresarial en la república dominicana eso eso señor 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 Pepín Corripio eso a mí me da pena que usted haya caído que haya caído en este en el en el zafacón como no cuidado no lo tiraron no 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 lo dan su nombre en el zafacón porque se dejó llevar de 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 del presidente Danilo Medina por no pagar los impuestos por no pagar los impuestos por no pagar los impuestos para que le le perdonen a usted señor Pepín Corripio ay Orlando y a Gringo Torrado lo más grande en lo que es comunicación de la república dominicana por Dios este Pepín Corripio vamos a respetar eso y Pepín se los va a arrastrar para que le perdonen tres impuestos de de las empresas que tiene se dejó llevar ahí ahí que vea lo sentan ahí usted va a ser presidente de de la comisión de ¿y quién dijo eso? revisora de 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 la inversión de Odebrecht y se dejó se dejó enlodar usted se dejó enlodar Pepín Corripio no pero no le hable no le hable alto tampoco un empresario propio de aquí un empresario que que de verdad valora la clase obrera de la república dominicana y Pepín Corripio tú no tienes bagaje para tú hablarle de esa en tono alto a don Pepín Corripio no 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 es una falta de respeto tuya porque tú sabes bien que es así la vaina no no pero no porque él merece un respeto si porque tú quieres llevar la contraria tú no sabes el día que tú puedes caer en ese canal no importa que caiga se te están acabando los canales ya no 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 importa que caiga y me levante y me caiga y me levante pero la verdad siempre va a estar delante Pepín Corripio eh gran empresario de comunicación radiodifusor y televisivo de la república dominicana no necesitaba de que lo metieran en ese cerrón ahí para dañar su legado su legado como como empresario aquí que ha sido un ejemplo toda una vida de empresario vamos la por al contrario al contrario al contrario hey hey demamolízame al contrario que pasó eh lo pusieron a él precisamente por eso que tú acabas de de decir de él que es un hombre óyeme intachable un empresario es un ejemplo entonces por eso lo pusieron tú quieres te pusieran a ti no 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 que no debió dejarse arrastrar a Donny Santani van a poner ahí no debió dejarse arrastrar y pensar bien con su cabeza al contrario él lo está haciendo por su pueblo y por su nombre hombre oye porque fue inocentemente que lo eh esa encerrona que le hicieron porque a él le dijeron Pepín no se apude ya pues habla pero no escupa que lo que es Pepín mira ahí no va a pasar nada eso es todo el dinero que se invirtió ahí está en la factura de gasto y de compra no lo traicionaron Don Pepín lo traicionan a usted porque ahora es un hombre que está en los dados porque usted usted con con su presencia quiso mandar un mensaje como que todo estaba bien ahí tú querías trabajar en Telecistema alguna vez yo trabajé allá ¿a dónde? con Raymond y Miguel no 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 Raymond y Miguel trabajaban allá y te llevaban a ti de carambola no no yo trabajaba allá tú nunca estabas en la nómina de Pepín Corrip no no legalmente como canal no o sea como empresa pero yo fui con un proyecto de Raymond y Miguel Raymond y Miguel fui allá con uno de los 400 gente que ellos llevaban para ser extra y renuncié le renuncié a Raymond le dije Raymond soy hermano tuyo amigo y hermano tuyo pero yo por 5 mil pesos no te vengo aquí a trabajar a ti ¿que no? no porque hay mucha gente de Santiago que tú lo sabes Wilson que van de Santiago a la capital a trabajar gratis tú lo sabes y yo le renuncié a Corporal de los Santos oye a Corporal de los Santos vamos a la tú le vas a renunciar a Tamay tú renuncias de todos lados ¿y qué? ah porque yo soy un talento que cobro por mi servicio tú sabes bien que hay mucho si tú algún día pretende renunciar de aquí tú el problema eres tú porque por dinero aquí no es vamos a estar claros ah porque me siguen pagando como me están pagando no no porque dinero si tú sales de aquí el problema eres tú no 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 déjame decirte la verdad y ya que me provocaste ahora vamos a ver si me siguen pagando como me están pagando Isaac y Heder y la empresa Cachicha sí me quedo aquí me quedo por mucho tiempo porque aquí me dan atención de todo aquí hasta seguro médico me tienen ya aquí me tienen sensantía ¿cómo es? sensantía, doble sueldo que yo qué diablo y toda la vaina junto entonces en telemicro nunca me dieron a mi seguro ahí viene con telemicro vamos a hacer una pausa no pero no pero telemicro no me lo mencioné aquí no hay tiempo de pausa no porque estoy narrando narrando la historia sí de por qué yo le renuncié allá ¿por qué? ah porque yo no voy a figurear que tú sabes que aquí la mayoría de comunicadores van a figurear la capital es verdad yo no conmigo eso no va papá habla pelucón pelucón ¿qué es lo que estoy hablando? es para que se entonces cayendo al punto don Pepín Corripio que a mí me duele porque don Pepín es un ícono de lo que es el símbolo empresarial de la República Dominicana gracias a Dios que te duele no pues la verdad y no debió dejar nunca caer ahí no dejó nunca dejarse llevar de Danilo Medina que lo encerró ahí en el zafacón de la historia lo metió ahí como empresario ve que baila yo no puedo hablar la verdad aquí porque entonces ¿qué se va a hacer aquí? entonces aquí nadie se va a escuchar y ahorita graban esto y se lo llevan a Danilo y llaman no va a cambiar de punto ah pues si tú no quieres pues está bien fuera fuera Pepín y fuera Danilo y se acabó la vaina